Buen día, Tatiana, gracias por estar conmigo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ya, buenas tardes a ustedes desde Europa. ¿Me oyes bien? Te oigo un poquito entrecortado. Y, por cierto, sube un poco la cámara, si puedes, para verte completa, porque te veo cortada por aquí. Eso, allí mejor. A ver, háblame. Sí, ¿me oyes bien? Mejor, sí, 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 perfecto. Tatiana, como comentaba, haciendo un preámbulo para esta entrevista y poder hablar contigo un poco acerca de este tema. Qué difícil para una familia con un niño, un joven, dentro del espectro autista, poder tratar de insertarlo, digámoslo así, en la sociedad. Pero yo quiero que hablemos un poco de, que nos dé recomendaciones a nosotros, digamos, al resto de las personas. Y para saber cómo manejar a estas personas y cómo incluso saber si esa persona está dentro de este espectro, ¿no? Porque tengo entendido que a ustedes no les gusta que le digan, ese niño es autista, sino que está dentro de un espectro como tal. Porque a veces uno también incluso se equivoca a la hora de dar comunicación al respecto, ¿no? Sí, bueno. Buenos días para todos. Lo has dicho perfectamente, ¿vale? En el preámbulo. Aunque no tengamos, aunque la gente no tenga familiares dentro del espectro del autismo, familiares autistas, que ya te voy a decir un poco sobre esto, estadísticamente en tu vida, por ejemplo, Sergio, como mínimo, mínimo vas a conocer de trato a dos personas autistas, ¿vale? En Estados Unidos, la última estadística publicada y actualizada es uno de cada 48 personas está considerado, o sea, está bajo el diagnóstico de autismo, ¿vale? Estas son estadísticas que han salido a finales de 2021, son las más recientes, recientes y aunque en los demás países del mundo no hayan estadísticas tan actualizadas, pues la prevalencia va aumentando, ¿vale? Y quiero quitar el... No es que ahora el autismo es una moda, ahora hay más gente autista. Siempre ha habido autismo, ¿vale? La cuestión es que ahora hemos mejorado los criterios diagnósticos, hay más acceso a la información y, por supuesto, el sistema, el cribado, cuando se hace en la salud, pues puede dar... Está mucho más perfilado. Para todas las personas que están escuchando, que están viendo esta entrevista, seguramente recordaréis cuando erais pequeños, en el cole, ¿vale? No, es que había una persona... Es que este chico, a lo mejor es que no le gustaba jugar con todo el mundo, o es que tal... Pues ahí no tenía un diagnóstico de autismo, ¿vale? Pero no quiere decir que no lo fuese. Pues dicho esto, yo considero que todos tenemos, por responsabilidad civil, social y ciudadana, formarnos e informarnos de manera adecuada sobre el autismo, precisamente porque vas a conocer a una persona autista en tu vida como mínimo. Y sí, hablando de esto, lo que decías de insertar en la sociedad el miedo que tienen los padres, precisamente todo esto viene por un profundo desconocimiento sobre la condición autista, ¿vale? Recuerdo cuando nosotros nos dieron el diagnóstico de mi hijo, pues fue una cosa que dije, ok, ahora, ¿con qué se come esto? ¿Qué hay que hacer? Exacto. Te imaginas siempre todo lo malo, lo negativo, la típica escena que... La televisión, los medios como tal, durante muchos años nos han vendido dos imágenes de autismo, ¿vale? La primera es como Sheldon Cooper, ¿vale? El listo astrofísico que sabe muchísimo que es un genio, ¿vale? Y por el otro, el niño que ves como pegado a la pared, que no hace nada, que se golpea, que se golpea, etc. Y precisamente esto es un espectro, ¿vale? Es tan amplio, existen tantos autismos como tipos de personas. Y hay personas autistas que no son dadas a la matemática, por ejemplo, pero son muy listos en el arte, ¿vale? Todo lo que hablamos de las inteligencias, inteligencias múltiples. Y precisamente, Sergio, hay un modelo, el autismo lo puedes considerar desde tres tipos de modelo, ¿vale? El modelo médico, que es como, ¿vale? Lo ves como un trastorno, como algo negativo que te va a restar calidad de vida, ¿vale? Y luego está el modelo social, que a mí particularmente me gusta más, que es entender que la discapacidad de esa persona no está presente por la condición en sí misma, ¿vale? Sino precisamente por el entorno, ¿vale? Y siempre doy este ejemplo para que lo veáis un poquito más claro. Si una persona, por ejemplo, que va en silla de ruedas a un centro comercial y todos los accesos a ese centro comercial son por escaleras, esa persona no tendrá la capacidad de acceder, de entrar a ese centro comercial, ¿vale? Porque precisamente no está preparado el entorno. Esa persona será una persona en ese momento discapacitada. Sin embargo, cuando, imagínate, si hubiesen rampas y hubiesen accesos preparados para sillas de ruedas, pues ya esa discapacidad de acceder y de entrar a ese centro comercial desaparece. Ok. El autismo, como no se ve, no es algo visible, no es algo que tú digas, guau, veo a este chico, a este adolescente, es autista. Son cuestiones invisibles, ¿vale? Pues precisamente hay mucho estigma en la sociedad al respecto. O sea, no es que, ¿cómo se va a insertar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a estudiar? No puede ser que este niño solo grita, solo habla, porque nos cuesta, ¿vale? Nos cuesta entender que existe la diversidad, diversidad de personas, de diferencias, de capacidades, de talentos, de habilidades. Tenemos el famoso, lo tenemos muy interiorizado, una persona para que se comunique necesita hablar, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí tú y yo. Sin embargo, existen múltiples tipos de comunicación y tú que eres comunicador lo sabes. Hay gente que se comunica perfectamente por lenguaje de signos, a través de imágenes, de manera escrita, ¿vale? Entonces, cuando entendemos que en la diferencia está lo bonito del ser humano, pues aprendemos a ver esa diversidad como algo muy positivo, en lugar de estigmatizar. Perdóname, es que me he alargado aquí a hablar. No, no, está muy bien, no, y más bien me encanta que tú puedas darnos toda esta explicación, porque efectivamente uno tiene, como tú bien decías, una imagen de ese ser, de esa persona autista, y quizás unos lo ven de una forma, otros lo ven de otra forma, pero a veces uno no tiene, no sabe cómo tratar a estas personas, y más si no sabe si realmente está dentro de ese espectro, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo no sé, esta persona puede ser que sea insoportable por decir algo, o puede ser más bien que esta persona es, digamos, muy ensimismada, no habla, no se expresa, es antipática, qué sé yo, ¿no? Por eso te pregunto, o sea, cómo el ciudadano o la persona puede llegar a entender a quienes están dentro de este espectro autista, porque la persona no puede estar en la calle diciendo a la gente, yo soy, ¿ah? Soy autista. Sí. Sí, te entiendo perfectamente. Esto va un poquito, es un trabajo interno que tenemos que hacer todos, y entender que, por ejemplo, cuando vemos determinados comportamientos, ¿vale? Pues, no tenemos por qué ya juzgar de que es malo o bueno. Por ejemplo, lo típico que ves en un, no sé, un tipo de juego, ¿vale? Hay algo muy típico que hacen muchos niños y niñas dentro del espectro y adultos también, que es alinear, por ejemplo, organizar las cosas por colores, por formas, y hacen, bueno, yo he visto líneas perfectas, súper, por toda la casa, ¿no? Casi, o sea, me llegan siempre muchas imágenes de familias. Entonces, nosotros desde fuera, en vez de provocar o juzgar, no es que este niño así no se juega, ¿vale? Con los cochecitos o con los carritos tienes que jugar así como si fuese una pista, porque no necesariamente tiene que existir ese tipo de juego. Entonces, si tú, si abrimos un poquito la mente, podemos entender que alinear es una forma de juego que a lo mejor, no sé, leer un mismo cuento una y otra vez también es válido, no tenemos por qué cambiar todos los cuentos todos los días. Las personas autistas requieren, por la forma en la que procesa su cerebro, requieren y necesitan, no es un capricho, es una necesidad, que la información de su entorno esté estructurada, anticipada, organizada. Entonces, a lo mejor te puedes encontrar con un niño que le guste el mismo cuento todos los días porque le gusta la predictibilidad. Entonces, en vez de decir, no, no, venga, hay que cambiar de juego, vamos a hacer un cuento distinto, que no, que por qué te vas a, pues no, pues entender que es que esta persona le gusta esto. Otro dato súper importante y muy, muy útil que puede servir, las personas autistas, la gran mayoría de ellas manifiestan emociones o se regulan a través de las estereotipias, ¿vale? Que son movimientos motores o vocales, ¿vale? Repetitivos, ¿vale? Y aquí te puedes imaginar el típico aleteo, ¿no? Niños que están aleteando o que van caminando de un lado a otro de manera reiterada o, por ejemplo, coger esto, este objeto y dejarlo caer, volverlo a levantar y dejarlo caer porque es algo repetitivo. A lo mejor tú dices, wow, este niño está aleteando, qué raro se ve eso. Pues a lo mejor podemos entender qué interesante, ¿no? Qué forma tiene de regularse porque aquí las casi mil personas que están conectadas y los que van a ver esto, todos tienen un mecanismo para hacer el pelo así, el pelo así, hay gente que mueve mucho la pierna, hay gente que muerde la tapa del bolígrafo, por ejemplo, ¿vale? Tú seguramente tendrás una forma de cuando estás ansioso, nervioso, cuando estás muy contento, de físicamente manifestar eso, ¿no? De, no sé, a lo mejor hay gente que tiene sus rituales y sus cosas muy internas y pues, ¿qué pasa? A lo mejor yo me cojo el pelo y no es tan raro hacer esto, no es tan raro para... O comerme los dedos, qué sé yo, o sea... Comerme los dedos, las uñas, etcétera, o darlo así con los dedos en la mesa, por ejemplo, y eso no te resulta tan raro, pero si ves aquí estás un chico que está balanceándose, así, ¿vale? Entonces eso ya te parece raro, wow, wow, qué raro a este chico le pasa algo. Esto me lleva entonces a preguntarte, sobre todo para aquellos padres que están preocupados y ven algún tipo de comportamiento en su hijo, ¿cómo puede uno realmente determinar que un hijo o un niño puede tener algún tipo de... Sí, estar dentro de este aspecto? O, o sea, ¿hay señales que te da, que te dan el niño desde pequeño, desde que es bebé? Sí, a ver, ya de hecho hay estudios que se están realizando en California donde están evaluando la expresión de los bebés, vamos, desde el nacimiento, porque ya se están dando cuenta que, o sea, el autismo es una condición con la que se nace, ¿vale? y la diferencia es que el cerebro de la persona autista está estructurado de una manera distinta, especialmente las conexiones cerebrales, con lo cual vas a ver ciertas manifestaciones de que dentro las cosas están sucediendo de una manera distinta. No quiere decir que sean malas ni mejores, simplemente son diferentes y esto, hacerse cambio de mentalidad es muy, muy, muy importante. ¿Qué características vas a observar? ¿Vale? Porque si es cierto que aunque el autismo sea una condición con la que se vas a vivir por el resto de tu vida y que todas las personas dentro del espectro pueden desarrollar un potencial, ¿vale? Es cierto que hay ciertos hitos del desarrollo que de hecho se actualizaron en marzo por la CDC en Estados Unidos en las que el desarrollo vas viendo que no es como el desarrollo típico, ¿vale? De las demás personas. No quiero decir que te pongan parando a nuestros hijos todo el tiempo ni obsesionarnos con eso, pero sí es importante tener en cuenta estos hitos del desarrollo aunque sea ya para saber lo que ya mi hijo está dentro del espectro pues ya sé que tendrá un desarrollo diferente al resto, ¿vale? Pero de primeras debes saber esto. ¿Qué cosas puedes ir notando? Sobre todo, sobre todo la mayoría de la diferencia se ve en la parte social y sensorial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la parte social tú ves que hay niños que con su madre, con su padre van teniendo cierta conexión que en muchos bebés autistas no se ve, ¿vale? Por ejemplo, ves bebés que no responden de manera espontánea a la sonrisa, este típico juego que haces como el cucu tras y a lo mejor el niño pues está pendiente de otra cosa, está muy metido en una sola actividad, viendo de manera muy contemplativa ciertos objetos, por ejemplo. también lo puedes ver la gran diferencia a los 18 meses, ¿vale? Por el tipo de juego, vas a ver que estos niños tienen un tipo de juego diferente, muy repetitivo. Mi hijo, por ejemplo, cogía la tapa de la soya y le daba una y otra vez, una y otra vez y ya será su juego nada más. Vas a ver que, por ejemplo, el niño a nivel sensorial, por ejemplo, auditivo, táctil, pueda tener algún tipo de rechazo, ¿vale? a estos estímulos o más bien pareciera que no siente casi. Hay muchas padres que dicen, no, pero es que este niño se golpea y no llora, ¿vale? Porque su cerebro puede tender a procesar la información de manera hiper, o sea, que procesa muchísimo y de manera muy alta o de manera hipo, ¿vale? Que lo que llamamos hiposensibilidad y vas a ver niños que están buscando golpearse a propósito, chocarse contra las paredes porque su cerebro les está diciendo, dame información del entorno, ¿vale? Niños que tienden hacia lo hiper, por ejemplo, niños que no les gusta mancharse, ¿sabes que a lo mejor les das de comer a un niño y se mancha todo y el niño juega y demás? Pues hay niños que tienen un rechazo a esto, ¿no? No quieren ni la mínima manchita o ves que le cuesta mucho escuchar del baño porque la sensación del agua, el sonido, pues es excesivamente molesto. Entonces, allí es que puedes empezar a ver esas principales diferencias en el juego, en la interacción y en la parte sensorial, son las señales más notorias. Y cuando llegas a detectar que tu hijo o un familiar tuyo, un sobrino, está o tiene este comportamiento, ¿qué debe hacer la persona? Bueno, aquí, esta es la pregunta más, que más me llega por Instagram, lo típico, ¿no? Tíos, primos, oye, es que yo veo que mi sobrino y tal, ¿cómo se lo digo a los padres? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mira, yo siempre soy de las que digo no va a sobrar la información, ¿vale? Los diagnósticos no sobran, o sea, las valoraciones por la parte médica no sobran. Si a lo mejor tú estás viendo que hay un tipo de comportamiento, de verdad, no tengas reparo ni vergüenza ni te tardes en intentar decírselo a los padres de la mejor manera posible porque aunque de primeras te puedas encontrar con un rechazo precisamente por el estigma que hay, yo creo que te lo van a agradecer porque estamos que a más temprana sea la atención y el apoyo que puedas recibir pues vas a tener una mayor autonomía y mayor calidad de vida. Especialmente esta calidad de vida está determinada precisamente por la sociedad en la que vivimos, que la sociedad lamentablemente no está preparada ni adaptada al 100% para las personas dentro del espectro. Si tú no eres tío ni primo ni familiar ni maestro y eres el padre o la madre que estás viendo aquí esto no es ciencia, ¿vale? Esto es solamente opinión. Fiaros de vuestro instinto. O sea, el instinto es algo que para mí es infalible y no, si tú ves que tu hijo no está respondiendo o ves que y si eres padre o madre de más niños y ves que está llevando un desarrollo diferente, no lo dudes. O sea, esto no se va a tardar. No, voy a esperar que cumpla cinco años, seis años, para qué tal. Y de hecho, hay muchos médicos que ven a niños y le pasan los test y dicen, no es que el niño tiene 18 meses, todavía es muy pronto, vamos a esperar. Huye de esos profesionales, ¿vale? Porque no está actualizado y no sabe exactamente lo que está actualizado. Entonces, siempre, no os quedes con la duda, siempre ir y buscar y buscar y buscar hasta que os quedéis tranquilos con la respuesta. Yo te tuve que alguien que dice, a mí fue una amiga que me dijo que veía algo en mi hijo, porque a veces uno como padre, pues no te percatas a pesar de que, bueno, porque lo ves normal o quizás es que el niño es así, dice, no, él es así. Sí, exacto, bueno, ¿y cuántas familias, Sergio, no hemos visto que, no, es que en nuestra familia somos así, siempre hemos hecho las cosas así y claro, ¿por qué hemos...? ¿Por qué nos cuesta aceptar? Disculpa que te interrumpa allí, Tati, nos cuesta aceptar a veces, bueno, que alguien de nuestra familia tenga algún tipo de, en este caso, este, o sea autista, ¿no? Nadie quiere eso, pero bueno, a veces nos toca. Nos toca y estadísticamente aquí nos va a tocar a muchos, ¿vale? Porque se está demostrando que además estas neurodivergencias, yo creo que por eso mi proyecto se llama Autismo en Positivo, porque me gusta destacar y darle a conocer a las familias estas maravillosas, las maravillosas fortalezas que tiene el cerebro autista, o sea, una atención al detalle increíble, una forma de procesar la información, una sensibilidad única y una manera de comunicar y de apañarse, ¿no? en la vida de manera extraordinaria. Tengo unas preguntitas que de pronto a ver si me puedes responder rápidamente, aunque por cierto quiero destacar y discúlpame la presencia aquí en el grupo que está conectado de Carla, Carla Rangel fue la, es la mamá de este chico, no sé si viste el video que yo publiqué, Carla está aquí conectada, gracias Carla una vez más por permitirme publicar ese video y a raíz de ese video es que pues pensé en este tipo de entrevistas. Mira, Tatiana, varias cosas que tengo muchas dudas pero es que la tenía como que aquí acumulada y no quiero que me pase. Uno, ¿es curable el autismo? No, absolutamente, no es curable porque es como decir te voy a curar tu pelo negro, ¿vale? O sea, tú formas parte de la persona, de la, no sé, de la personalidad. Sí, es una condición del cerebro, de su sistema nervioso, procesos, toda la forma de procesos neurológicamente es así, ¿vale? Y es su sello de identidad. Por eso muchos adultos de la comunidad autista están, hicieron un movimiento para decir que somos autistas, ¿vale? No tememos autismo porque en lo que tú dices temer, pareciera que es algo que puedes quitar y poner. Porque como dicen aquí, no es una enfermedad, es una condición. Correcto, correcto. ¿Y qué diferencia hay entre autismo, en ser autista y tener Asperger? Que es una pregunta muy común también. Sí, se sigue, el Asperger salió del DCM-5 que es el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría en 2013. ¿Vale? Y metieron el Asperger dentro del autismo. La diferencia básicamente es que a quien diagnosticaban con Asperger en aquella época eran niños con lenguaje y sobre todo con los desafíos más a nivel social, ¿vale? En entender bromas, entender segundas intenciones, la intención del otro, por ejemplo. ¿Vale? Sin embargo, con la actualización del DCM-5 y con la ratificación de esa revisión que se hizo este año, ya a autismo y lo que ha hecho el DCM-5 por grados, grado 1, 2 y 3. Y los grados no van en función de la gravedad del autismo, ¿vale? Los grados van en función de la ayuda y el apoyo que esa persona necesite del entorno. Es decir, la atención que necesita para que pueda hacer una vida lo más óptima posible. La persona no, digamos, porque como decíamos, una enfermedad es una condición, pero sí puede modificar su conducta con el tiempo. Sí, definitivamente las necesidades pueden variar, ¿vale? Y a medida que las personas vayan recibiendo apoyos que se vayan desarrollando también porque al final todos crecemos, nos hacemos adultos, aprendemos habilidades nuevas, pues vamos teniendo a lo mejor ya nuestras necesidades quizás no son a nivel motor o a nivel académico, ¿vale? Si no pueden ser habilidades en otros, necesitamos apoyos en otros sentidos, en la parte social, en la parte de las relaciones de pareja, por ejemplo. Sí que pueden ir cambiando esas necesidades. Ya. ¿Puede un adulto, o sea, ya una persona adulta, ser o estar dentro de esta condición de autismo? Y si es así, ¿cómo lo puede en todo caso certificar? Bueno, ahora mismo hay un boom en los diagnósticos de autismo en adultos que han pasado toda su vida sabiendo que son diferentes, que tienen algunos desafíos, que les cuesta hacer ciertas cosas y no sabían por qué. Y gracias a la información, las redes, el diagnóstico de sus hijos, de sobrinos, han dicho, pero es que yo era así cuando era pequeño. Entonces se han motivado a hacer el diagnóstico sin ir, bueno, en Anthony Hopkins se diagnosticó con autismo ya pasados los 70 años y ya veis que hay de todos, hay de todas las edades. ¿Es importante la dieta, esta pregunta que acaban de hacer aquí, ¿la dieta en las personas? Esa pregunta es súper repetida y controversial. Ok. Porque hay muchos médicos y profesionales que apuestan a una dieta sin alimentos proinflamatorios, es decir, gluten, caseína, azúcares, conservantes, químicos, maíz, soja, o sea, hay un montón, ¿no? De alimentos porque aseguran que estos alimentos crean una inflamación en el sistema nervioso, ¿vale? Y por ende la conducta puede ser, se puede ver impactada. Sin embargo, ¿vale? Primero que nada, esto es muy, 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 muy importante que quede claro y por cuestión ética hay que decirlo, no todos los niños van a reaccionar a la dieta de manera diferente porque somos diferentes todas las personas. Yo soy de las personas que si tú ves, si hay evidencia de que ciertos alimentos le están afectando a tu hijo, pues retíraselos, por supuesto, con un acompañamiento profesional. Sin embargo, esto no va a curarle, ¿vale? No va a dejar de ser autista y por supuesto, todos sabemos que una alimentación saludable impacta en la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las personas autistas procesan de manera diferente la información del entorno y por supuesto la alimentación forma parte de ese entorno. Dos preguntitas más que surgen mucho en la gente y es lógico que por supuesto se entusiasma, ¿no? A la hora de hacer consultas. Aquí te preguntan, ¿es hereditario? Hay un fuerte factor genético, ¿vale? En la aparición del autismo y por tus antecedentes familiares puedes tener la predisposición genética pero no que lo vayas a desarrollar. Tienen que ocurrir otros factores para que esto se desarrolle. Ok, ok. O sea que no necesariamente tiene que ser hereditario, ¿no? No necesariamente. Ok. Si es leve con el tiempo ¿se puede agravar? Difícilmente, a menos que haya personas que estén constantemente expuestas a un entorno de mucho estrés, de muchas exigencias y pues la necesidad de apoyo aumente. De hecho, está demostrado que muchas mujeres autistas han pasado desapercibidas en su infancia porque eran niñas tranquilas, eran niñas más calladitas y por ahí hay un sesgo de género allí. Si veían un niño así, el niño si era un poquito raro, había que valorarlo. Sin embargo, si la niña era así, pues no es tan raro, no le pasa nada. Y son mujeres adultas que ahora mismo han pasado toda su vida intentando acoplarse, intentando integrarse, imitar comportamientos y pues tienen una tasa de depresión altísima, crisis de ansiedad, etcétera. Con lo cual, siempre, siempre el conocimiento viene bien para todo el mundo. Aquí te consultan, ¿por qué siento que cada vez hay más casos? Pues, por lo que hablábamos al principio, porque ha habido una mejora en los criterios diagnósticos, hay más acceso a la información y quieras que no, pues estamos en una sociedad, gracias a Dios, cada vez más informada y globalizada. Globalizada, exactamente. Claro, por supuesto, cada día más se dan a conocer casos y hoy en día, por ejemplo, las redes ayudan a multiplicar toda esta información. Y bueno, yo creo que más bien es sano, ¿no? En el sentido de que así conocemos más este mundo que para muchos es desconocido o para muchos es extraño, pero así conocemos un poco más y entendemos mejor a estas personas. Así es. Tatiana, agradecidísimo por este contacto, me parece que ha sido bien productiva esta conversa, no sé si me permite, bueno, ahí está igualmente su cuenta, Autismo en Positivo Piso, es la cuenta de Tatiana, si tienen preguntas específicas, bueno, consultenle directamente a Tatiana, como ven, Tatiana está en España, y lo digo por el acento, y por supuesto, ella, pues, estoy seguro que va a estar dispuesta a responder a sus inquietudes. Claro que sí. Y con mucha de ir allí a Florida en septiembre, que estaré, vamos, encantada de recibiros a todos y ayudaros. Ah, y creo que también estás dando a veces talleres, ¿no? sobre el tema. Sí, doy talleres online, la próxima semana de hecho inicia uno, y en New Jersey y en Orlando. ¿Y son presenciales? Son presenciales, es un fin de semana donde las familias van a aprender todo, familias y profesionales, todo lo que necesiten de autismo y cómo trabajar con niños desde que. Excelente. Bueno, gracias Tatiana, Tatiana Luis, representante de Arroba Autismo en Positivo Piso. Un fuerte abrazo y gracias por toda la información en la mañana de hoy. Gracias. Bye. Luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!